en primera persona. Pero más allá de todo eso, hay un narrador que es el que define cuál es esta realidad que se cuenta. Entonces... Perdón que interrumpa. Hemos tenido un problema con la transmisión. Hemos hecho una pequeña pausa y vamos a seguir. Perdónen a todos, hemos tenido un pequeño problema en la transmisión. Estamos retomando la conversación con Tommy y con Piero. Está bien. Entonces, bueno, existe esta figura del director de juego, del narrador, que es el que un poco dice objetivamente lo que todos ven. Y es a partir de eso que cada uno decide, reacciona. Como comentaba Piero, de pronto ya te están persiguiendo. Eso es algo que el narrador le pone como desafío. Y es lo que hace responder con creatividad y se va armando una historia entre todos. Al final, el juego de rol no tiene un ganador y un perdedor como tal. Sí hay veces en que, igual que cualquier historia, se da esta lógica como de aventura y desafío y ganar es un poco colectivamente cuando el grupo supera el desafío. Pero en el juego de rol, maduramente hablando, los que juegan tienen años, por ejemplo, si tu personaje muere, esto no tiene que ser un fracaso. Hay buenas formas de morir en una historia. Y de hecho, hay momentos en donde la muerte, incluso en un juego de rol, puede significar un triunfo. Si es que no, puedo recordar varias muertes que años después dan que hablar. Oye, ¿te acuerdas cuando fulano de tal hizo tal cosa y cómo murió? Y se cuenta de una manera positiva. En eso, quizás sí se diferencia un poquito más a los juegos de mesa, que sí tienen más como puntos, cómo se gana el juego, o no tienen esa estructura. El juego de rol no tiene necesariamente eso. Es un poquito más abierto. Hablando de estructuras, también creo que una de las diferencias podría ser el tratamiento y creación de los personajes. Si pudieran comentarnos cómo se va desarrollando la historia a partir de los personajes en un juego de mesa y en un juego de rol. En un juego de mesa, Miguel Ángel, creo que un poco el personaje es quién quieres ser tú en el juego. Y cómo interactúas con el grupo. Pasa mucho en los juegos en los que todos cooperan, en los juegos cooperativos en los que todos quieren llegar a un fin, en que alguien necesariamente va a tomar el papel de líder y que va a influir en las decisiones de los demás. porque cree que eso es lo bueno para que se llegue a buen término. Pero en los juegos de mesa que son competitivos, tienes al personaje, al que se trampa, por ejemplo, al que se victimiza y dice no entiendo, pero realmente sí entiende y se aprovecha de ese papel para ganarnos. O la vida misma. Exacto, sí. Y que se hace amigo de todos y parece como que en el fondo no quiere ganar, solo quiere jugar, pero luego te gana. Están describiéndome estos juegos como la vida cotidiana. Sirven para la cultura y la calle también estos juegos. Sí, 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 sí. Sí, de hecho, ahorita me vino a la mente un juego que me gusta mucho, que no es tan nuevo, que se llama La Furia de Drácula, ¿no? La Furia de Drácula, basado en el Drácula de Bram Stoker y todo esto. Y entonces, claro, empiezas el juego, son cinco roles, cinco jugadores y uno de ellos es Drácula, ¿no? Entonces, obviamente, todos los demás jugadores tienen que cazarlo y más vale que lo encuentren de día, porque si lo encuentran de noche normalmente Drácula les pega a todos, ¿no? Entonces, es muy interesante, el juego tiene horas del día y todo, entonces, ya los personajes están presenteados, está basado incluso en una novela, entonces tú puedes ser Mina Harker, puedes ser Van Helsing, puedes ser Godalsing, puedes ser los diferentes personajes de la historia, cada uno tiene sus habilidades, entonces, como dice Piero, tú lo que haces solamente es decidir a qué voy a jugar hoy, ¿no? En cambio, en los juegos de rol, las opciones son bastante más abiertas, si bien hay manuales que te plantean opciones, estas opciones te permiten configurar infinitos personajes y ponerle elementos que ni siquiera están ahí en el manual, sino elementos que tú te inventas, entonces, hay un proceso de construcción de personaje muy interesante y normalmente el personaje evoluciona, en algunos juegos de mesa también evoluciona el personaje, también puede ir subiendo como de nivel y ganando las habilidades, pero en los juegos de rol eso es fundamental, es como que el tema de los niveles es uno de los asuntos de juego de rol porque es como que tu personaje va experimentando cosas, va sufriendo cosas, va siendo desafiado por cosas y esto le va dando lo que se llama puntos de experiencia y esta experiencia lo va a transformar y yo creo que eso eso se conecta muchísimo con cualquier buena película, con cualquier buen libro, donde en realidad, yo si lo analizo bien, las historias que a mí me enamoran son las historias en donde veo esa transformación, ¿no? Ese Luke Skywalker que detestas en el primer episodio de todos, que te parece un idiota, necio, engreído, que no sabe nada y te agrada pues verlo en un tercer, en una tercera, en un tercer episodio, bueno, episodio seis, ¿no? En donde lo ves que de pronto es un Jedi más sabio, etcétera, etcétera, ¿no? Más allá de si Star Wars eso no es una obra genial en ese sentido, ese tema, esa evolución, ese crecimiento es lo que uno le engancha y eso es lo que te engaña en juego de rol, ver tu personaje. En general en cualquier historia, ¿no? O sea, han mencionado varios vínculos con la literatura y es la narración de la trayectoria de un personaje, ¿no? En dramaturgia, por pararme académico, ¿no? Pero está la pregunta dramatúrgica, ¿quién quiere algo? ¿Cómo lo va a conseguir? ¿Y quién se le opone? ¿Cómo va a oponérsele? O sea, todas las historias que funcionan tienen esa pregunta dramatúrgica muy clara y luego hay otros elementos en la historia que son los distractores, ¿no? Esa es la clave en toda historia, no sea así, tan directa, sino matices, contrastes, pero si no queda claro Romeo y Julieta se quieren casar y sus familias no quieren que se casen, es caos. Siento que eso, en lo poco que sé de juegos de rol, queda clarísimo. Los otros distractores, ¿no? Es tal cual, y es tal cual, y cuando tienes un antagonista débil, el juego es débil, ¿no? O sea, el antagonista tiene que ser buenísimo y tiene que haber, digamos, toda una fuerza antagónica bien armada, con motivos profundos también, ¿no? Porque es el clásico de rol, por ejemplo, el juego de rol es poner al malo que es malo porque es malo, ¿no? Es un clásico eso, ¿no? Y eso en realidad aburre a todo el mundo. Lo que a la gente le divierte es, este malo es malo por una razón. Consultas sobre Star Wars y ya que lo mencionas, ¿Star Wars, hay algún juego de rol de Star Wars? Ah, sí, es espectacular, el mundo de juegos de rol de Star Wars es espectacular, está muy bien armado, este, de hecho, cuando tú juegas rol en Star Wars, ahí empiezas a entender el universo de Star Wars mucho más, porque no juegas a la historia de Luke Skywalker, no juegas a la historia de Anakin, no juegas ninguna de esas historias, juegas a ser el Stormtrooper de la esquina, ese que le dijeron vaya por allá y se fue y confundió por un día de día, juegas a ese personaje y todo lo que le pasa a ese personaje. El que cuida la esquina, ¿no? Exacto. Ese que siempre, ese que es una taba disparando, ese que es una taba disparando, ese eres tú, ¿no? Ahí está el universo, ¿no? En los personajes secundarios. Eso. Los universos se expanden mientras los personajes secundarios vayan dándole más lógica, Star Wars es la primera trilogía la que vale la pena, es un hijo buscando a su padre. No es otra cosa. Así es. En el telón de fondo hay un imperio y una rebelión. Los personajes secundarios es cuando empiezas a vivir, es existir en un universo donde hay un imperio interplanetario, que es ser parte de la revolución, un universo son multiespecies. Eso solo lo construyes con la lógica del personaje secundario, cosa que se ha aprovechado tan mal en las otras pelis de Star Wars. Porque las novelas están de puta madre, ¿no? Es un gran universo. Yo siento que un juego de rol es eso, ¿no? Construir universos de distintos soportes, distintas plataformas. Por eso se aparenta tan bien con videojuegos también, ¿no? Claro, claro. De hecho, hay incluso como se llama un juego de tablero que se llama Star Wars Rebellion. Ese juego es impresionante en mesa porque tiene las miniaturas, 500 mil miniaturas y acá la premisa del juego es, porque se juega de dos, uno es el imperio y el otro son los rebeldes. Obviamente, la función de los rebeldes es ocultarse y volarse a la estrella de la muerte y la función del imperio es encontrar la base rebelde y quemarse a los rebeldes. Puedes reescribir la historia a tu antojo. Puede ser que Dalveder gane, que el emperador Palpatine gane si es que sabe jugar más y te tocó un rebelde medio torreja, ¿no? De alguna manera que te apropias de una historia que no es tuya y comienzas a expandirla, como decía Miguel Ángel, ¿no? Hacia todas las posibilidades que se te puedan imaginar. ¿Cuál? Tal cual. De hecho, lo que estaba pensando ahora es, pregúntale a una de estas personas que juega ese juego acerca de diferentes tecnologías, naves, armamentos de Star Wars y pocas personas van a ser sobre cosas que incluso además están en línea lo que los creadores de Star Wars han hecho. estos juegos son licenciados por los mismos brands y basados en las enciclopedias y basados en toda la ciencia esta fantástica creada detrás de Star Wars. O, por ejemplo, en los juegos de rol de Star Wars tú aprendes cosas sobre los jedis y sobre lo que hacen y le pones nombre a cada cosa. Pregúntame a mí, te va a parecer súper friki, pero me preguntas también cosas sobre lo que hacen los jedis y cómo lo hacen y por qué lo hacen y lastimos demasiado al respecto porque he jugado mucho tiempo también en juegos Star Wars de rol. Entonces, por ejemplo, no todos los jedis son iguales, hay unos jedis que son más bien los jedis guardianes que son los que pelean más y tienen los consejeros jedis. Eso en la película no te lo dicen, no te dicen, oye, por si acaso, tal persona es consejero y tal persona es guardián, pero en el juego empiezas a enterarte que es así, que hay líneas diferentes de crecimiento, empiezas a entender la institucionalidad te abren las cosas de una manera que, claro, por eso entiendes que luego hay gente haciendo cola disfrazada para ver la película porque esa gente no solo consume la película. Es la película. Esa gente realmente está metido a un nivel que nadie podía entender y cuando están viendo la película ven cosas que los demás no ven y que las encuentran ahí y encuentran todos los detalles de esto. Ahora, eso es algo esencial, eso es algo muy, muy humano. Figura del escritor profesional y del libro como se entendía hace 30 años era una cosa rara si esa visión culta el autor plantea un universo y el lector es un consumidor de esa historia, es de ese autor, de hechos de propiedad intelectual. Balzac, Kostoyevsky iban construyendo eso desde publicar en periódicos y eres un Vargas Llosa que es el ejemplo de eso. Claro, pero termina siendo un espectador pasivo, no está interactuando con la obra. Y eso es raro, en la humanidad no era así la cosa, o sea, tienes don si alguien es creyente, pero qué más es la Biblia que un fan fiction de historias antiguas para explicarnos la vida. O sea, muchos relatos del Nuevo Testamento son sospechosamente parecidos a relatos del Antiguo, disidencia, no lo creo. También el relato de Gilgamesh, Las Mil y Una Noches, son las leyendas, cualquier mito de personajes tanto muy antiguos como los de coballería, hay historias que se van contando una y otra vez y cada quien se apropia de su personaje, cada quien se apropia de su propio circampeador, de su propio tirante el blanco, de su propio Gilgamesh, de su propia Yerizade. Todo eso se sintetiza en un concepto que ahora van a decir que es muy millennial, la historia valga la redundancia de contar historias en la humanidad es el fanfiction, no el escritor serio profesional, no el señor don Mario Vargas Llosa, no el margen de la humanidad. Lo siento. Y los juegos de rol, juegos de mesa, es cierto que el juego de rol, juegos de mesa nos devuelve a ese cause natural en la manera de contar historias. Ahora, yo me imagino de que existen como ciertos tanto libros como autores fetiches, tanto para los juegos de rol como para los juegos de mesa, y creo que es muy muy marcado, por ejemplo, el tema de Lovecraft, ya que ha creado, aparte de que su literatura creó toda una mitología en torno a cuatro o cinco relatos en los que él desarrolla ese universo que nos plantea, cuando llega a los juegos de mesa y a los juegos de rol, nuevamente, se expande con nuevas creaciones individuales, sin tomar en cuenta la propia historia que los que están participando del juego comienzan a crear. Y creo que ahí hay algo muy importante con los juegos de rol. Creo que es algo que aprendí muy bien de Tommy, que el que guía el juego tiene que conocer y tener el control sobre la historia. Si no, el juego no avanza. Terminas yéndote por los lados. El keeper en el juego de rol lo que tiene que hacer es encauzar a los personajes, a los otros protagonistas para que desarrollen la historia consistentemente. Exacto. Y ojo, y es un desafío no pequeño, porque cuando tú te sientes escribir una historia solo, ahí en tu pantalla, en tu computadora, para un desafío creativo importante, pero no estás no estás lidiando con cómo hago para que la gente vaya en una dirección. Simplemente tú estás lidiando con la historia y tú tienes control al 100%. Cuando estás haciendo una historia en juego de rol, la habilidad o el talento está en cómo hago para yo, por ejemplo, plantear algo de una manera en la que no sientan que los estoy obligando a ir por un lado, donde existe espacio para la decisión, pero al mismo tiempo estoy incitando un poquito de manera implícita, como si hubiese un segundo lenguaje del cual todos somos cómplices, ¿ok? Y hay unas decisiones libremente tomadas, pero todos somos cómplices de que la historia sea excelente. Todos queremos ver una buena historia creada juntos. Ese ejercicio es espectacular, es como un poco lo que estamos haciendo ahorita. Ahorita, más allá de la conversación y de entretenernos con la conversación, lo que todos de manera cómplice estamos tratando de hacer es que la conversación como un todo sea una buena historia, por así decirlo. ¿Sí? Y no puede ser... Creo que le llaman cada vez exquisito, creo, ¿no? Eso que cada quien va aportando un poco a este redondo del tema. Correcto. El juego se vuelve como... O sea, yo voy a hacer una de estas preguntas o estos comentarios menos ingenuos, ¿no? Que solo tenía esto. Creo que el juego se vuelve un poco como la misma vida, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Por decir, yo alguna vez jugué uno de estos juegos y asumí el papel de un personaje, ¿no? Para ser exactos era Blade del personaje de Marvel. Se visten igual. Lo juego así de... Falta bronceado, falta bronceado, pero se visten igualito. Pero bueno, en un momento me toca estar enfrentado contra un montón de vampiros, ¿ya? Que tenía que lanzar una granada de luz para que murieran todos, ¿no? Entonces me toca lanzar los dados. Lanzo los dados y me sale... Era un dado de 100 y me sale 100, ¿ya? Me dicen, no, no puede ser, vuelve a lanzar y me sale 99. No puede ser, vuelve a lanzar y me sale 100. Entonces, eso hizo que mi personaje y obviamente yo fuera odiado por el resto. Entonces digo que de alguna forma también se mete un poco este tema impredecible como un poco la vida, ¿no? Y terminas dándole un un feeling al personaje, ¿no? En cierto, no sé de cuántos números hay dados, ¿no? No sé si de 7000, no sé. Aparte que son lindos los dados de juegos de error normalmente, ¿no? Son esas formas poligonales meas raras, ¿no? Es algo que siempre me ha encantado. Sí. En el aspecto estético, los dados en el juego de error son un elemento fundamental para los clientes, ¿no? Y es que si no hubiesen dados, entonces al final los resultados de toda la historia tendrían una sensación como caprichosa, ¿no? Como una sensación de el máster quiso que las cosas salieran bien, el máster quiso que las cosas salieran mal, o el jugador tal quiso ser súper poderoso. El dado es lo que hace que tú no estés en control 100% de lo que sucede en la historia y es lo que le da esa sensación como más realista, como vívida, como oye, yo creo que este es el mejor camino, pero en serio podría no serlo, ¿no? Y los dados tienen ese lugar de todo aquello que no puedo predecir, todo aquello que no puedo entender, que no puedo controlar. La magia del azar, ¿no? Tanto juegos de mesa como juegos de rol, la magia del azar, igual que en un casino, misteriosamente siempre ganan los mismos. No es que el azar va a hacerte ganar hoy, ¿no? Hay una habilidad de todas maneras para controlar ese azar. Sí, sí, sí. Desde el punto de vista de juegos de mesa, ahí creo que se rompe ese paradigma, porque hay juegos en los cuales el azar es mínimo y va a depender mucho de cuál es tu estrategia para poder lograr el final, ¿no? Lograr la mayor cantidad de puntaje. Se me viene a la mente los juegos en los cuales existe, se le llaman juegos de roles ocultos, en los cuales uno de nosotros es un traidor dentro de todo el grupo, pero nadie más lo sabe. Entonces, es la idea de cómo... O este juego que está ahorita de moda de celular, Among Us, creo que se llama, donde uno de ellos es el malo y tiene que aprovechar que nadie lo ve para malograr la nave, para hacer que alguien muera, para salir la compuerte y que salga despedido al espacio, ¿no? Sí. Sí, de hecho, siguiendo esa línea, ya el azar ya no es el dado, sino ahí el desafío está en cómo poder predecir lo que los otros van a hacer, cómo poder inferir lo que se viene, un poquito como el ajedrez, en lo que el ajedrez no tiene azar, lo que tiene es una dificultad para predecir. En el tema de los dados también hay eso, o sea, tú tomas decisiones y tienes una idea de las probabilidades antes de tomar la decisión. Entonces, algunas personas son mejores considerando eso, otras personas no tanto, y te da mejor cuando entiendes las posibilidades, ¿no? ¿Cuánto necesito y cuánto es lo más probable que voy a sacar? ¿No? Y eso va definiendo todo. Creo que, yo utilizo mucho eso en el trabajo, ¿no? De hecho, hacemos juegos en el mundo laboral, yo me dedico a hacer temas de entrenamiento, educación corporativa, y es interesantísimo lo que pasa en el negocio en juegos de mesa, lo ponemos en juegos de roles, ¿no? Por ejemplo, una cosa que hago hace años, como 15 años, es hacer un juego de roles con dados para enseñar a la gente cómo vender. Y la explosión que ocurre en la cabeza de los vendedores es espectacular porque el vendedor tiene esta noción de que es como que ellos tienen un don mágico, ¿no? Tienen un don mágico para, ahí está, ese es uno de los juegos que usamos para el tema de resolución de conflictos, ¿no? Pero en el caso de ventas, rompemos el mito, pues no, el vendedor piensa que él tiene como un olfato, como un instinto, ¿no? Pero cuando le pones todo en un juego, de pronto le dices, mira, compadre, acá son estos cuatro elementos, esto es lo que pasa cuando te comunicas, las probabilidades con estos clientes son así, acá está tu dado, dale, y empiezan a hacer errores, y en determinado momento hacen algo, y el dado le sale bien y le funciona. En algún momento hacen algo, el dado sale mal, o no lo calcularon bien, se pusieron en desventaja, y le salió, entonces, empiezan a decir, oye, en realidad esto es lo que yo he hecho siempre, pero ahora ya entendí cómo se llama todo, ya entendí todo el sistema, crean un mapa, nuevamente vuelvo a la idea del mapa, por eso puse el mapa acá atrás, vuelvo a la idea del mapa este dinámico, ¿no? Lo que estamos viendo en la pantalla, por ejemplo, es un mapa de todo un contenido que es para el tema de gestión de conflictos, y esta gente que está estudiando la maestría, o sea, el MBA para minería, el MBA minero, y en el MBA minero hoy en día se le da mucho énfasis al tema de gestión de conflictos sociales, y se nos pidió a nosotros que diseñáramos un juego para que la gente pudiera integrar un mapa en su cabeza de cómo es el tema del manejo de conflictos, entonces ahí en ese mapa tú ves, por ejemplo, actitudes que es asertivo, que es colaborativo, situaciones ganar-ganar, diferentes estrategias, en fin, es un juego, y como ven, la gente está súper entretenida, la gente, esto no es una, no han posado para la foto, es una foto espontánea, la gente está súper enganchada y aprendiendo, entonces creo que en el fondo la intención del juego de mesa y el juego de roles, en el fondo, en el fondo, es una intención de adquirir experiencia, ese es el fondo de todo, de reaccionar frente a situaciones y decidir y aprender, y hay gente que le gusta más eso que a otros, a Piero aparentemente es malo, lo vuelve loco, tiene... algo así, la locura sana. Es interesante cómo, cómo de un tiempo esta parte, muchas, muchas empresas, o lo que dirigen las empresas, terminan apostando por estas dinámicas que parecería que no, no tienen mucho sentido, o sea, que lo lúdico no tiene mucho sentido en la, en la inmersión del empleado dentro de la empresa, ¿no? O de, de fortalecer sus propias, este, fortalezas, ¿no? Y, y creo que de alguna manera te queda sorprendido cómo gente que normalmente no se le, a la que normalmente no se le cruzaría por la cabeza sentarse a jugar termina disfrutando, como dice Tommy, estas, estas, estas dinámicas corporativas, ¿no? Pero es más, mira, hace, hace unos, antes de la pandemia el año pasado fue a visitar un cliente un día viernes y aparte que era el casual Friday y todo el mundo vestido como le daba la gana y todo lo demás, era el día de los juegos de mesa para la gente que no estaba, digamos, tan metida en estar sentado, iba a la recepción de la oficina y había todo un set, obviamente no tan grande como ese, pero había un set de juegos de mesa en los cuales podían sacar uno y ponerse a jugar en la tarde de viernes que no es tan, tan pesado para, para las oficinas, eso me pareció muy, muy, muy bacán. yo lo intenté un poco, este, yo llevaba juegos de mesa a veces los viernes a la oficina y todo lo demás y a las horas, en las horas del refrigerio nos sentábamos en la mesa, 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 alguien con el que no te llevabas tan bien en la oficina, te sentabas y jugabas con esa persona y te reías y conversabas, interactuabas y llevabas, sacabas, detrás de todo este juego, sacabas una rica experiencia, algo que te llevabas, ¿no? Correcto. Sí. Es una pregunta un poco caprichosa, pero quería saber cuánto es como que lo máximo que puede durar una partida en un juego de mesa, buscando récords, ¿no? Como, ¿cuántas semanas puede durar una partida en un juego de mesa o en un juego de rol? A ver, a ver, ¿estás hablando de sin parar o estás hablando de por un juego en el tiempo? No puede ser. Hay gente que no juega. El juego sin parar, me refiero. O sea, ¿cuántas horas puede durar una partida en un juego de mesa largo o en un juego de rol? ¿Cuál es el máximo que yo he jugado de juego de rol? Y, por favor, o sea, no me juzguen. Mira, yo me he internado a jugar rol, por ejemplo, un viernes en la tarde y, bueno, salvo paradas para comer, ¿no? Así, este, he llegado a jugar hasta el sábado en la noche, ¿no? Eso es una palabra bien peligrosa, ¿no? Internar. Wow. Sí, claro, claro, suena terrible, suena terrible, ¿no? Pero en la época universitaria, este, cuando este tema era algo, digamos, que estaba como estallando entre mi grupo de amigos, sí hemos llegado a tener jornadas así, no eran tan frecuentes, normalmente solamente era de, por ejemplo, nos quedábamos en la casa de un amigo, nos internábamos un viernes en la tarde, sí, y nos íbamos el viernes el sábado en la mañana, como que te quedas a dormir, o sea, trasnoche de juego, pero un día nos dio la de, oye, no nos vamos, no nos vamos, seguimos, 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 y nos fuimos hasta el sábado en la noche, ¿no? Pero estamos hablando de probablemente más de 24 horas juntos jugando, pero eso en los juegos de mesa no es tan frecuente, que la partida dura ocho horas, una partida dura ocho horas de corrida, bueno, y a veces nos ha tocado que cuando nos hemos juntado con Raúl, con Tommy, con su esposa a jugar, hay un juego que empezamos a las cinco de la tarde y terminamos a las tres de la mañana, parrilla intermedia, sí, 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 hay algún momento del juego que se ponga así como intenso en esa partida, es tan largas, ¿no? Yo siempre voy metiendo este tema, ¿no? Pero que la gente termine como, te odio, te odio, y se generó un conflicto así, peo. Mira, al principio quizá cuando la gente no se conoce mucho y cuando son, no tienen tantos años jugando, sí, claro, claro que sí, por supuesto, hay gente que se frustra mucho, mi esposa, por ejemplo, ya decidió que ya no puede jugar juegos de guerra, juegos como el RISC, así, no los puede jugar porque en determinado momento, en determinado momento simplemente se frustra patear el tablero y se va porque no lo soporta, ¿no? La idea es para él, es que no, bueno, patear en un sentido simbólico, ¿no? Pero, ah, para, no, ah, no, pero ella, por ejemplo, no tolera la idea de estar sistemáticamente armando algo, construyendo algo pacíficamente sin molestar a nadie y no, y creciendo, y creciendo, y creciendo, y que de pronto venga uno y simplemente porque decidió hacerlo, le destruye lo que ha hecho durante diez rondas de juego con mucho esfuerzo en una ronda, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando juego con Tomiko, su esposa, a mí, yo soy el que siempre voy y le tumbo el kiosco, porque me encanta verla ponerse en esos, en esa situación. En esa situación, sí, es un capítulo de la vida, nada ha desunido más a las familias que el monopolio, ¿no? Las familias juegan monopolio para pelear. Quiero hacer un paréntesis, muchachos, perdonen, hay algunos mensajes, Aldo Chinén comenta, el universo de Tolkien es la referencia inmensa en juegos de rolear, ¿no? Después, bueno, videojuegos de Raul Zelda también comienzan, y después hay otra persona que dice, Nullius, dice, hace muchos años con unos amigos jugamos un juego de rol con los personajes del Señor de los Anillos, con el concepto de calabozos y dragones, había un amo que grababa la saga utilizando los seres del Señor de los Anillos, ¿no? Sí, sí, de hecho, mira, nuevamente, los juegos de rol nacen de este entorno medieval fantástico, ¿no? Del cual, este, Tolkien es uno de los grandes culpables, este, sin embargo, la manera en que esto ha crecido ha hecho que esto entre, o sea, sea muy divergente, ¿no? Entonces tienes el universo Lovecraft, tienes el universo del mundo de tinieblas, que es totalmente vampiros, hombres lobos, esto se ha abierto mucho, pero sí es correcto decir que los referentes iniciales del juego y los referentes que usó con los dos iragones fueron bastante impulsados por Tolkien, sin embargo, no es solo Tolkien, o sea, hay un montón de autores ahí, y no solamente autores literarios, sino también muchos gráficos, ¿no? Mucha gente que ilustraba, ¿no? Este, entonces, en algún momento se puso de moda en los setentas, en los ochentas, estos temas así, este feeling tipo Conan, ¿no? los dibujos de fracetas, todos estos dibujos que en realidad te plasman realidades en mundos paralelos, en mundos distintos, ¿no? En donde el valor, o sea, la ética más simple, creo que eso es lo que en el fondo buscaba inicialmente el juego de rol, es la simplificación de la ética, siglo XX, siglo XXI, la moral, la ética se han vuelto sumamente complejas, cada día se vuelven más complejas, ¿no? El distinguir entre bien y el mal es un problema súper grande hoy en día en esta sociedad, y lo que hicieron los juegos de rol fue llevarnos a un momento o a una instancia mental en donde el bien y el mal eran súper claros, ¿no? Estás el malo, el bueno, como Darth Vader, los Yedis, ¿no? Súper claro, y eso a la gente le gusta mucho, porque es como sentir, o sea, tienes claridad de quién eres, hacia dónde estás Yedis y por qué haces las cosas. Entonces, sí es correcto decir lo de Tolkien, ¿no? Ahora, yo particularmente, o sea, me gusta mucho Tolkien, y no importa a quien le duela, de mis amigos que juegan rol, pero a mí Tolkien no me mata, no es así mi onda más así, mi onda referida, no, no lo es. Estamos haciendo amigos. Sí, no, no. Hay un juego, Raúl lo ha jugado, alguna vez, hay un juego sobre, digamos, la mitología del Oscar, ¿no? Sí. Exactamente. Y no sé si hay algún juego, yo soy muy fanático de Stephen King, no sé si hay algún juego de horror que ustedes sepan de Stephen King, no sé. Se podría armar. Yo no lo he jugado, Sí. Basado en, en el esquema fiasco, por ejemplo, que es un nuevo esquema de juego, se puede armar. Sí. Lo que sí, Daniel, por ejemplo, acaban de editar en español el juego El Resplandor, que es un juego de tablero, en el cual estás dentro del hotel y ganas si no te vuelves loco y matas a los demás, ¿no? Qué paja. Al final que todos queríamos ver en el libro y la película. Exacto. Orellac Torrance, ¿no? Sí, sí. Claro. Ahora, la razón por la que creo que ha sido más difícil que haya un universo de Stephen King, por ejemplo, de juegos de rol, es porque, por ejemplo, si tú ves a Lovecraft se tomó la molestia de crear mucho entorno. Se tomó la misma molestia que se tomó Frank Herbert con Duna desde el inicio, ¿no? Cuando tú lees Duna, tú te das cuenta que esta persona ha creado cosas que aparentemente son innecesarias para la historia, pero que le dan, pues, un realismo a la historia, documentos anexos al final sobre la ecología y cosas que tú dices, oye, pero estoy loco, ¿para qué he hecho todo eso, ¿no? Entonces, se da la molestia del universo, ¿no? Sobre todo, perdón, Tommy, algo sobre lo que comentaba Miguel Ángel también hace unos momentos, ¿no? Es desarrollar al personaje secundario que tú comienzas a leer el libro de Duna, por ejemplo, o ses secuelas, y te preguntas, o sea, ¿por qué diablos está hablándome durante tantas páginas de este pata que no tiene un papel relevante, ¿no? Pero, en el fondo, lo que hace es darle consistencia a la novela, ¿no? Claro, por supuesto. Y es ampliarlo, ¿no? Por supuesto, y por eso la gente no entiende por qué estamos tan con expectantes de la nueva película de Duna, pero es que realmente el universo de los cérebros es espectacular, ¿no? Es espectacular, digamos, esta posibilidad de crear esta novela sci-fi, que al mismo tiempo tiene estos elementos tipo Tolkien, así más épicos, más fantásticos, con guerras, como con espada, digamos, ¿no? Y esta posibilidad, o sea, lo que él crea, las casas que suenan así bien tipo medieval épicas, pero traídas al mundo espacial, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, nada, te vuelves loco, te vuelves loco, es como, para mí, a mí incluso me gusta, y voy a decir otro crimen rolero, me gusta más Frank Herbert, me gusta más Duna que Star Wars, ¿no? Y ahí sí ya es como que, ¿qué? ¡No! Oígate, oígate, la elegancia del rollo detrás de Herbert, digamos, las cosas que mezclan, ¿no? La espiritualidad, en fin, la política, olvídate, es mucho más interesante, menos naif, que Star Wars, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ahora... La audiencia rolera acaba de caer precipitadamente, ¿no? Sí, 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 ya fue, ya no, ya lo escuchen, ya lo escuchen. Este nuevo universo de George R. Martin del Juego de Tronos. Game of Thrones, Game of Thrones, Otro, 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 otra gran fuente, tanto para juegos de rol como para juegos de mesa. Total. Hay monopolio, ¿no? Hay monopolio, creo, de juegos de prologos, me parece. Hay monopolio, de hecho, el juego de mesa apareció antes que, antes que la serie, o sea, la gente piensa que el estallido venía con la serie, en realidad. George Martin ya había enciclopedia, ya había enciclopedia de Game of Thrones antes de que HBO sacara esa serie, ¿ok? O sea, esto era un asunto de culto brutal. Yo tenía un amigo que era súper, súper seguidor de George Martin y de Game of Thrones antes de que siquiera alguien hablara de que abrió un HBO, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasó con Tolkien. Ya había una cosa de culto súper fuerte alrededor de la historia de Tolkien y en su universo antes de cualquiera pensara en hacer las películas que se hicieron, ¿no? Entonces, definitivamente tenía el potencial para hacer lo que ha sido, ¿no? Miren, por ejemplo, este juego de acá está basado no en la serie, sino está basado netamente en las novelas. Salió antes que cualquier cosa. Exacto. Ya existía, antes que HBO sacara la serie, ese juego de mesa ya existía. Yo lo jugaba. Definitivamente él es un especialista porque el toque ha sacado el juego así. Tenía todo preparado. Tiene una persona contratada ahí que hace y le trae. Hay un enano abajo de la cámara. Exacto, una especie de bibliotecario, un bibliotecario de juegos, ¿no? No mencionan los enanitos estos ahí que van. Tengo miedo todo. Lo mencionan a Boris Vallejo, claro, obviamente artista. Artista tremendo, ilustrador. Y después dice en la educación popular el juego de roles o sociodrama era una forma de trabajar los problemas de la sociedad peruana, dice, ¿no? Total. Si hay una metodología que yo utilizo para la enseñanza son los juegos de rol. Y de hecho, sí, pues el famoso sociodrama va mucho a eso, ¿no? Yo creo que la única diferencia, a ver, disculpen si me voy a poner una meta así con mi elas, me voy a poner un poco teórico, ¿no? Los seres humanos tenemos diferentes mecanismos de aprendizaje desde que somos niños, y uno de los aprendizaremos que es sumamente poderoso es lo que llamamos el aprendizaje vicario, que es el aprendizaje por modelos. La famosa cuestión de, oye, este chico tiene que tener un modelo de padre, un modelo de madre, le necesita figuras paternas, maternas, etcétera, etcétera. Pero si tú te das cuenta, la manera en que incorporamos esos modelos es a través de un juego de roles. Tú juegas a la chamba, ¿no? El chico que se pone la ropa del papá, el chico que juega una cosa, juega al otro, juega al superhéroe, juega, en fin, de chico jugamos muchos juegos de roles no estructurados, este, de muchos tipos, ¿no? Y antiguamente incluso, este, y claro, y ahora hay una discusión, ¿no? Cuando la, cuando la niña jugaba, pues, a la cocinita, ¿no? No, por Dios, cómo va a jugar a la cocinita, va a crecer y va a tener este estereotipo de género, ¿no? Etcétera, etcétera. No le regales una pistola, ¿no? Porque le estás enseñando que, ¿no? Entonces, claro, este, y estas son cosas bien reales, pero es como si pensáramos que esto nos sigue pasando toda la vida. Y lo cierto es que pasa a lo largo de toda nuestra vida, no solo como niños. Entonces, el jugar a roles y el ir aprendiendo por esos roles es este, es parte del aprendizaje de los seres humanos, ¿no? Entonces, el sociodrama ha tenido siempre una figura en algunos ámbitos, especialmente de la educación cívica, de la educación de temas sociales, en la educación religiosa, por ejemplo, cuando tú vas a tu taller de la confirma, ¿no? Católica, normalmente lo que hace son un montón de sociodramas, ¿no? Y roi, pose de roles, ¿no? Entonces, es un mecanismo súper natural y lógico de aprendizaje, súper antiguo, solo que esto lo lleva a una sistematización que hace que incorpores un mapa más estructurado. Eso es lo que hacemos en los juegos. Tenemos números, probabilidades, entonces el nivel de estructura que te da sobre la realidad es interesantísimo. Que toma eso de los juegos de mesa. Sí, un poco lo que comentaba yo con ustedes antes en la preentrevista era el... Yo tuve la suerte de una época en la que formé parte de un grupo de recursos humanos en la compañía, una compañía en la que yo trabajaba y cuando había alguien que quería ascender al puesto de supervisor, les planteábamos un juego que lo saqué de una película, además, en el cual les daba yo cinco roles a estas cinco personas y tenía y era una nave que tenía que escapar de la tierra, pero solamente habían cuatro espacios y tenían que definir entre ellos cinco en conjunto quiénes eran los cuatro que debían salvarse y a quién debían sacrificar y tenían que sustentar por qué. obviamente el instinto de supervivencia va a decir yo me quiero salvar, pero al final si no decidían que se salvaban cuatro se morían los cinco. El nivel de negociación que se establece en ese tipo de conversaciones es muy baja y de ahí se tomaban decisiones en cuanto a quién merecía, era uno de los digamos de los procesos de selección, quién merecía ascender o no de grupo, ¿no? Me parecía muy, 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 muy baja como proceso. Claro, yo he escuchado historias de personas de que están posicionando, o sea, no están en la empresa pero están posicionando ese puesto de trabajo y escogen uno o un par, digamos, por un tema de una dinámica de estas, ¿no? Ahora, no sé si eso se dé para el caso de un recibo ya le pones el ojo de repente a uno de los participantes como, este pata que ha jugado ha jugado mal, ¿no? Mejor vamos a evaluarlo y ver si lo botamos de la chamba, no sé si pasa eso, ¿no? Es que sí, o sea, imagínate que estamos jugando los cinco y de repente yo me lanzo con un tema, no, miren, ¿saben qué? Yo les voy a poner veneno en la comida, los otros cuatro yo voy a ser el único que me salvo. O sea, definitivamente el que está detrás viendo ese proceso así, mmm, esa persona de temer. Hay que jugar eso en los tres tipos a ver qué pasa, ¿no? A ver si se convierte en los dos tipos y una cosa así. Habría que probar. El tipo. Se queda Raúl. El tipo dos, el tipo tres. Se fragmenta. Oye, si me permites si me permites contar este, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, sí. Ahora sí se ha hecho una pequeña pausa. Sí, te has congelado, Tom. La calidad de internet dominical cuando empiezan a entrar los doteros, ¿no? Todo cariño a los doteros. Sí, sí. Ya habrá un momento para los doteros. Pero sí, o sea, más o menos. Ahí está, ahí está Tommy. Pero no, descubrió la trampa. Tommy. ¿Cómo, cómo? ¿Se me escucha? Se me ha perdido un poco. ¿La conexión está? Ahí está ya. Creo que está como que arreglándose. Ahí va en reconexión. Ahí está Tommy. ¿Volví? Sí, ya estás. ¿Lo viste? Sí. Ok, disculpen. No, decía que me acordaba de esta historia. Había estos amigos que estábamos jugando juegos de mesa y de pronto una persona hizo trampa. Y estas son personas que no jugaban muy seguido. Porque jugamos seguido siempre de vez en cuando nos encontramos un trampocín por ahí. Bueno, decimos ya, bueno, trampocín, ya, que pase. Pero para estas personas que no jugaban muy seguido, uno de ellos, me acuerdo, que reaccionó muy mal. No, esto no puede ser. No sé qué decirlo. O sea, es que para mí, como te comportas en el juego, refleja quién eres en la vida real. Así que, la verdad es que si tú le estás dispuesto a hacer trampa para ganar acá, seguramente estás dispuesto para hacer trampa en la vida. Y todo el mundo se quedó así como, guau, ¿qué pasó acá? ¿Cuál? Le puso la cruz a partir de ese día. Yo creo que es interesante y bien no todos lo dicen así de manera explícita, creo que en el fondo, a medida que jugamos, creo que sí vamos viendo a las personas, las vamos evaluando, vamos conociendo, conociendo cuáles reacciones que tienen, las formas naturales que tienen de afrontar problemas. Y el segundo tema que se me da en la mente es que una vez con la gente de las constructoras ahorita porque son bien polémicas también, en una empresa grande que se dedica a ingeniería y construcción, nos mandó a hacer un juego que hacíamos en unos eventos súper grandes de 20 mesas, y la primera vez que lo hicimos fue solamente para enseñar, pero muy rápidamente ellos convirtieron esto en su espacio de identificación. Se dieron cuenta en las mesas salía súper rápido quién podía resolver problemas, quién sabía resolver conflictos rápidamente y empezaron a crear un sistema para identificar talentos porque esto era un proceso que traían a los chicos más jóvenes, les hacían inducción a través de los juegos, se armaban un montón de mesas, grupos bien grandes, era una época donde le estaba yendo muy bien a esta empresa, y de ahí ¿qué te digo? Pues si jugaban 100 personas siempre se iban con un grupito de 10, 15 personas que eran los que habían identificado como los que tenían alto potencial solamente como jugaban el juego. Me imagino cómo será usar juegos de rol o de mesa para escoger pareja, que haya una opción vinculada con Tinder. Vamos a jugar todos aquí y a ver cómo se arman las parejas. Creo que no. Hay un juego que se llama The Game of Love en el cual es un juego para dos personas que el que gana es el que consigue conquistar de la otra persona y es un juego netamente que se juega para dos personas y eso funciona para desarrollar habilidades de seducción. Bueno, no sé, a ver, tendría que ponerlo en práctica para ver, para darles una respuesta en un futuro video. No pierdo, creo. Yo estaba pensando en collazos y a ver si podía mejorar su vida del juego. No, no, lo voy a perder. Para ponernos polémicos ya que hace un rato estábamos hablando de fuerza popular, un gran partido político que ha aportado tanto en nuestro país. Quería preguntar, si ustedes tuvieran, no sé cuál, o si pudieran contestar claramente los dos, ¿qué juego de mesa propondrían ustedes para de repente que fueran los candidatos presidenciales? es para una república bananera. Y desgraciadamente creo que sí. en el cual el presidente tiene determinado de jugar. Exacto, es un juego en el cual es un presidente militar que todo su destape es militar y tiene que sobornar a su equipo para que no le den golpe de estado o lo asesinen. Bueno, el Perú es así pero con civiles o aparentemente civiles, ¿no? Por acá creo que está. Ahí está, el enano, el enano está buscando el juego. Pásalo, no. Por ahí sale, por ahorita sale. A mí me parecería una dinámica interesante, además que sería más divertido que de repente ver un debate en el principio. Que ver un debate, ¿no? Claro. No sé si entendería las reglas del juego. No sé si entendería en las reglas. No sé si saben jugar los candidatos o si. Ahí tienes una cosa interesante, Tommy, no sé, podrías a la gente proponerlo por ahí, no sé, ahí está, junta. Qué grande. Un juego de los 70 realmente. El de atrás parecía Don Aire, que estaba atrás. Pepe Don Aire, nuestro amigo el escritor. No, 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 Pepe Don Aire. El otro, el bueno, el bueno, el militar asesino. Mira, hay un juego, hay un juego que a mí me parece que es incluso el juego que normalmente usamos para cuando queremos meter algo así como la droga de entrada a los juegos de mesa. porque hay, hay un juego que es el juego de entrada que es este, colonos de Catán. Cuando alguien me dice, yo nunca juego juegos de mesa, a mí no me gustan los juegos de mesa y le digo, un momentito, vamos a jugar colonos de Catán y después jugar colonos de Catán tú me dirás qué piensas, ¿no? y normalmente se enganchan, es adictivo, es terrible. Ese fue el primer juego de mesa que yo jugué con Tommy, justamente. Así es, y ahí lo ves, ahí lo ves enganchado. Ojo, y ahora voy a revelar la verdadera razón detrás de por qué meto a la gente como Piero en los juegos de mesa. Como ves, yo no tengo la biblioteca que tiene Piero, pero la ventaja es que puedo jugar todos los juegos que tiene Piero. Entonces, si tienes más o menos unos 10 de estos amigos, lo tienes bien enganchados, listo, se resolvió. No, mentira, mentira, mentira. Pero bueno, el tema es que Catán yo recuerdo que el primer juego que Tommy me invitó a jugar a su casa fue Los Pilares de la Tierra, basado en la novela de Kev Father. Y tanto así que me compré el juego que es la continuación. Pero acá lo tengo. Mundo sin fin. Que se llama El mundo sin fin. El mundo sin fin. Es la continuación de este juego. Aunque definitivamente Los Pilares de la Tierra es mucho mejor. Como libro también. También como libro. El brazo. El brazo. Acabo de sacar una precuela de eso. Ah, sí. El punto que te preguntaste es el juego y... Candidatos, ¿no? Fuego y algo, creo que es. No recuerdo. Sí, por ahí lo leí. Además, deberías traer un juego, ¿no? Perú, ¿no? Candidatos Perú, ¿no? O juegas como Keiko, juegas como... Hay un juego peruano, Daniel, que es la cara de... Se llama presidente y que es la cara de Valentín Paniagua. Y hay otro que se llama Ratón de la Paz. Sí, lo venden en Wong, ¿no? Lo venden en Wong, ¿no? Lo venden en Wong. Se llama presidente. Me quería preguntarles por cómo va la industria de los juegos de mesa y de rol. Primero, en habla hispana, o sea, en español, y si es que había algo en una movida en Perú. Como creación en juegos de mesa peruanos, sí, sí hay una industria, hay juegos educativos que les enseñan química, los chibolos, muy pajas, que es netamente peruano. Tienes toda esta línea de... Hay uno que inclusive te enseña quechua. Hay juegos de mesa, Miguel Grau contra los zombies. También que nunca se le dijo. Héroes del Pacífico se llama, perdón. Héroes del Pacífico de... El Hijo del Más Salgado. Faber, que es uno de los... de las personas que ha jugado también muchos juegos de rol a través de años, creó este juego en el Pacífico en los mejores intentos. Uno de los mejores intentos que ha habido de creación de juegos de mesa para la venta. De hecho, yo conversaba con Cés, no ha sido fácil el tema de llevarlo adelante, pero ha sido lo suficientemente bueno como para hacer la secuela de Héroes del Pacífico que es el de los hombres. Ahí le trató de meter un gancho distinto. Pero a mí me parece que es espectacular, es un intento genial. Pero claro, volviendo a la pregunta de la industria, creo que no es sencillo, no es sencillo, porque, ¿qué pasa? El mercado peruano todavía, si bien hay bastante consumo de juegos de mesa, no es tan masivo como la producción industrial con un tiraje súper grande. todavía no tienes estudios que produzcan, digamos, así de manera sostenida. Lo que tenemos son gringos y tenemos al gran traductor español que es de Vir. Entonces, los grandes que son canadienses, americanos, alemanes, ellos son, digamos, las potencias de mesa, son los alemanes, los canadienses y los americanos. Los españoles también tienen algunos estudios interesantes que producen bastante juegos de mesa originalmente en español, pero la gran masa de juegos de mesa son traducidos al español por este empleo de Vir, que realmente nos ha ayudado a todos a poder acceder a muchos más juegos y muchos de los juegos que vienen aquí son los de la versión de Vir, de Vir compra todas las licencias de los gringos, las traduce y las vende al habla hispana. Hay una muy fuerte que se llama Maldito Games, sí. Maldito Games que saca cosas bien, bien power. Pero ahora el último juego de mesa peruano que han sacado se llama Gamarra, en la cual tú te metes en la piel de un empresario, emprendedor de Gamarra y tiene que saber cómo negociar con el área de marketing, con el choro, porque hay una carta que se llama el choro, hay otro que es el estibador, otro que es la vendedora que es totalmente estereotipada, una chica ropa apretada, así con el busto de papada prácticamente, o sea, que es la que es la jaladora, esa es la jaladora, sí. Pero, ese es de los mismos que hacen presidente también, que es Malabares, ¿puede ser? ¿Son los mismos? Creo que sí, creo que sí, aparte de Malabares. Hay una empresa que se llama Malabares, saca estos juegos, son juegos que de hecho o sea, en comparación como objeto físico, gráfico, de bonito, con el que consumimos internacionalmente, todavía tiene un espacio ahí por mejorar, pero al mismo tiempo, claro, es un juego que está pensado para un mercado que tiene un poder adquisitivo distinto, ¿no? A ver, ¿cuánto es un jueguito de mesa, Piero, si no es mucha infidencia? Uno de esas cajitas que tienes ahí. Ahorita, por ejemplo, ha llegado uno que de uno de los diseñadores de juegos que más me impresiona, que se llama On Mars, que es de un portugués que se llama Vita la Cerda, el juego ha llegado acá a 820 soles el juego. Un solo. Y en este momento Piero lo saca, ¿no? No. No me da pa' tanto. No me da pa' tanto. Un buraco de mano. Este es la bóveda. Y dos versiones tiene. No me da pa' tanto, pero sí, o sea, lo que pasa es que al final, o sea, los juegos de mesa puedes encontrar cosas muy económicas desde 30, 40 soles hasta mamotretos como este On Mars que cuesta 820 soles. que de verdad te saca de cuadro. Obviamente, te viene con mucha producción de miniaturas de madera, cartón, es fuerte, fuerte, fuerte. Y otra cosa es cuando sacan las expansiones de los juegos. Hay un juego, por ejemplo, que ahorita ha salido de cartas que se llama, bueno, salió hace un tiempo, Marvel, Marvel, Marvel Champions. El juego base y ya van, creo que 14 expansiones que han salido detrás del juego base. Entonces, si quieres, si eres fanático, fanático, te compras el juego base más las 14 expansiones y solamente traen cartas. Nada más. que me acaba acordando que estás hablando justamente del tema de precios, es uno de los que yo considero que es el más barato, pero a mí me pareció muy chévere, que son los story cubes, ¿no? Son los dados donde tú lanzas y armas historias de acuerdo a las figuritas que te salen, digamos, ¿no? Es muy, muy relacionado al tema de un escenario literario, digamos, ¿no? La impro, el teatro también. Claro, a partir de escatilladores. Pero mira, hay un juego que se llama Gloom, en el cual... Gloom Haven. No, no, Gloom, 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 Gloom solito, en el cual acá tú no ganas por tener más puntos, sino ganas por tener menos puntos. ¿Cómo obtienes menos puntos? Haciendo a tu familia infeliz, matando a tu familia y haciéndola infeliz. Yo lo tengo ahí. Empiezas a jugar una carta sobre otra y son cartas transparentes en las cuales a tu personaje le pones un sífilis, le pones que fue comido por lobos, que se deprimió porque lo rechazó en el matrimonio y todo lo demás. Ahora, el juego es poner una carta sobre otra. Con el grupo con el que jugamos le añadimos una regla adicional que es cuenta la historia que hay detrás de ponerla en la carta. Entonces, por ejemplo, a la señorita a la señorita Mervi la carta dice fue comida por osos. Entonces, empiezas a contar toda una historia. Eso no está dentro de las reglas del juego. Es una regla que le hemos visto para hacerlo mucho más divertido. Para hacerlo mucho más divertido. Y ahí viene también el otro tema. Algo que a mí me critican mucho cuando juego en mesa que es las reglas quiero. No es que yo cambie las reglas para yo ganar. Sino que hay reglas que me parecen que hacen el juego mucho más amigable y mucho más entretenido que el mismo argumento de las reglas y te permite muchos juegos te permiten hacer eso a romper las reglas. Hay algo muy curioso con justamente este juego que comentaba Pedro Blum un poco este personas que tú pensarías es ese, claro. Personas que tú pensarías que no son creativas que no tienen mucha inventiva terminan terminas armándote historias alucinantes para justificar la carta que están chantando para mejorar la vida de tu personaje y hacerte perder. Es alucinante. La verdad que tú juegas con algunas personas y dices no, este pata para nada y no sé Dios, no hay forma de decirlo. Son juegos horribles. Hay gente con una historia bacán y termina haciéndote una cosa que dices wow, esa idea me la voy a robar y voy a escribir algo sobre eso. Esos juegos son horribles y me gustan. Hay un juego que me encanta que se llama Cars Against Humanity creo que se llama. Es maravilloso, sacan lo peor de ti y todo el mundo se puede reír con tranquilidad. O sea, no es un juego para Centena, para Generación Z, no, no es para ellos porque es algo que se realizaría con todas las cosas horribles que salen y la gente puede crear sus propias cartas, ¿no? eso es lo que también es chévere. Tú te lo ahora esta editorial que hizo Cars Against Humanities te permite hacerte la descarga del juego y tú mismo lo imprimes y lo imprimes en versión gringa, en versión española, en versión mexicana y en versión argentina. En la versión mexicana te sale Laura Bozzo como una de las probables respuestas. Sí. Sí, de hecho, de hecho, yo creo que ese, o sea, la verdad es que durante años nosotros hemos hablado mucho con los que jugamos rol, jugamos juegos de mesa, acerca de esto que mencionaba Pedro, De esta creatividad que surge de este grupo que está en ese momento en este ejercicio colectivo, ¿no? Yo creo que para mí ahí hay un espacio de exploración súper interesante porque, bueno, yo he tenido mis experiencias también así de creación literaria en algún momento, de publicar algunas cositas pequeñas y el ejercicio creativo es desafiante siempre, ¿no? Siempre es desafiante por razones, no solo porque se te puede secar la cabeza, ¿no? Sino también porque, porque de hecho es bien difícil tener la noción clara de si lo que está o no funciona, ¿no? Porque a veces tú te pierdes dentro de las historias en tu propio rollo, en tu propia subjetividad y luego leído por un tercero puede realmente no funcionar para nada, ¿no? Entonces, en este espacio colectivo de creatividad yo creo que uno tiene un montón de oportunidades como para la creación literaria, ¿no? Desde la creación de personajes que mencionábamos más temprano hasta esta construcción de ideas. Por ejemplo, ahora último yo estaba diciendo a lo que viene ahí atrás proyectado es un mapa del mundo que yo he creado allá porque empecé a crear por el año 2000 cuando empecé a jugar rol empecé a crear mi propio mundo fantástico mundo que se llama Bellacore y es un mundo digamos que muchos de la comunidad con la que juego rol conocen esos mapitas son creados con años atrás pero al hacer esto de pronto yo he probado cosas a ver si funciona o no funciona una de las cosas más complejas de hacer que funcionen en estos entornos fantásticos es cómo hago algo realmente original cómo hago fantasía realmente original cómo algo realmente diferente que funcione que te pueda sumergir en ello etc por muchos años me pegué a un tema bien realista para no meterme tanto y jugar tanto con la fantasía y con elementos recargados pero ahora último decidí abrir el tema decidí democratizar y empecé a incorporarlo a las personas que más años habían jugado le dije cómo les parece que debemos hacer la parte mitológica y el ejercicio ha sido espectacular estoy como que cambiando un poquito al respectivo del mundo cambiando un poquito el enfoque del entorno este de juego en el que hacemos jugar juego de rol y este y esa esa posibilidad de crear juntos probablemente yo vaya a partir de eso pero esa apertura es involucrar a la gente esa interacción que genera con los demás genera una creatividad que difícilmente se crea solo y ahí es ahí donde yo veo una oportunidad super baja de conexión entre la creación literaria juegos etc no sé si me fui tú mucho no 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 de hecho me quedaba pensando en que las historias tienen una estructura no sea en dramaturgia en cine en narrativa o en juegos y comparten esta idea de universo expandido y construcción de personajes también pienso en cómo se complementan entre sí es decir cómo enriquece un universo el hecho de pasar de una plataforma a otra hablábamos al inicio de Star Wars que tiene las películas novelas serie animada cómic juegos de rol videojuegos todos muy trancas los videojuegos dicho sea de paso pero es posible crear a partir de un juego de rol o sea no sé juegos de rol o de mesa luego se hayan convertido en películas la historia ha nacido en el juego mejor dicho sí sí mira te voy a dar un ejemplo súper claro ya en el mundo de los fantástico que se llama Los Reinos Olvidados Forgotten Realms en inglés y y bueno la 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 TSR que era la empresa original que creó esto generó una serie de personajes reinos etcétera 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 no necesariamente a partir de grandes novelas ni de la creación literaria de un autor pero posterior a esto aparecen autores como uno bueno uno de los más famosos es este Salvatore R.A. Salvatore y Salvatore crea una serie de historias a partir de lo que habían jugado en realidad lo que habían jugado en el mundo de Forgotten Realms o sea con sus amigos y todo esto y el tipo olvídate es 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 está en el hall of fame de los de los autores de la literatura para la gente digamos de estos de estos entornos de juegos de rol y todo esto y te digo que ha hecho pero trilogía tiene como cuatro trilogías que son súper vendidas tiene un personaje que es uno de los más entrañables de los mundos de juego que se llama Drist Do Hurden que es un elfo oscuro y que es es alucinante es un tipo que viene digamos de una etnia que es particularmente mala culturalmente que tiene una moral una cultura de una moral despiadada pero él es bueno entonces y y ese es buenísimo de leer y surgió así surgió así ¿no? 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 quería quería hacer solamente el clásico y bien juzgado por el ángel tema publicitario quería comentarle a las personas que están viendo el video el en vivo que estamos haciendo en este momento recordarles que si comparten este en vivo en este momento Right Now con el resto de su comunidad en sus muros pueden participar en el sorteo de un pack de libros de los tres tipos así que es momento de compartir este video fin de la franja publicitaria bien bien compartan compartan sí este por ejemplo ¿por qué no hacer un juego un juego basado en alguna de estas novelas ¿no? este ¿por qué no ¿por qué no jugar un juego ahí del dios sin rostro ¿no? o sea ¿por qué no? el dios sin rostro muy brutal muy brutal de tijeras de Miguel Ángel genial también o sea de verdad que la literatura se presta muchísimo para digamos dar material ¿no? o sea no sé si esto esto lo irá esto de repente eh Willy del Pozo del Tazor de repente un nuevo esquema de negocio ¿no? no sé para participar con ustedes ¿no? es difícil crear un juego ¿no? pero hay al margen de eso creo que lo puede contestar Tommy pero creo que hay un espacio interesante en producción literaria para para seguir creando juegos ¿no? o sea yo creo yo creo que material hay ¿no? es un poco tener la expertise para 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 engarzar bien la trama de la de la historia que se que se desarrolla en el libro o en la saga o en lo que sea para para llevarlo a un tablero ¿no? y generar la suficiente interacción que sea dinámica y que sea súper narrativa e inmersiva para para los jugadores ¿no? sí o sea mira por ejemplo a mí se me ocurren ahorita experimentos locos ¿no? yo no o sea honestamente no conozco en tanto detalle los entornos de las novelas de cada uno de ustedes ¿no? pero definitivamente cuando sale pues este voy a usar unas historias que no son tan tan bajas pero es un buen ejemplo sci-fi cuando sale Depredador por ejemplo este sale el octavo pero definitivamente o sea salen totalmente inconexas ¿no? y y lo que va pasando es que van cruzando etcétera este tema de Alien vs Predator en realidad o sea estoy casi seguro que es primero un juego quizá me equivoque ya pero estoy casi seguro que sale el primer juego antes que la película y se encuentran formas de vincular se encuentran porque vas jugando con esto vas jugando vas jugando vas jugando y empiezas a encontrar conexiones que quizás si te sentaras frente a una pantalla y dijeras ¿cómo conecto esto? difícil ¿no? difícil yo creo que más bien lo que yo lo que yo siento que sería súper interesante es tratar de traer a la persona que quiere hacer creación literaria hacia el espacio de jugar de traer hacia la mesa de traer hacia el juego de rol sus propias historias sus propios entornos sus propios personajes para sorprenderse a sí mismos ¿no? con lo que sucede en el juego con lo que sucede en la interacción con los demás y de hecho te aseguro que hay ahí un valor alucinante para traer a las historias que ustedes hacen todos los que escriben hacen eso me parece ahí el espacio más fácil buena idea estamos tomando nota para una idea de negocios no somos buenos negociantes un juego Raúl me avisa hacemos un juego de rol de la parte o sea agarramos el elemento que tú quieres de tu historia el elemento que tú quieras empezamos así empezamos otra de un pata que así se parca en el callado así tal cual el final del sueño de las estirpes pero otro pero otro así de las estirpes otro y que le pasó la vaina diferente y lo jugamos y lo jugamos por ahí que se come a todo el mundo se come a todo el mundo se convierte en lobby se come a toda la gente vale yo me apunto hay que hacerla la tecnología de Raúl Quirós merece llegar a los juegos yo estoy de acuerdo todos los monstruos y todos los personajes históricos los monstruosos y de los heroicos que hay en la ok suena feo hacer publicidad además de los tres tipos me gusta la literatura de Raúl pero hay eso hay una mitología sí claro o sea digamos lo tienes como o sea así como como el Maitos pues ¿no? de Lovecraft que tiene definido exactamente qué es qué quién es quién digamos existe esa enciclopedia para acceder o no sí claro yo voy a hacer mi propia versión en la cual Godzilla aparece en las novelas de Raúl Quirós porque para mí está ahí con el logo de Tojo Animations y todo pero eso es ahí está ese es el entorno Raúl quizá creando primero esos tipos de personajes razas bichos etcétera y armando el juego se empieza a extender este universo y olvídate y el asunto estalla eso es a lo que voy a hacer el juego te permite llenar todos los espacios bueno mientras se desarrolla el juego de rol y el juego de mesa y el videojuego porque hay que darle todo al universo Quirós Sandía ese será el favorito de todo el mundo ya para ir cerrando no podíamos dejar de preguntarles sus favoritos en tanto juegos de mesa como juegos de rol wow que difícil ay complicado en juego de rol en lo personal me voy por Call of Cthulhu dentro del universo de la ópera porque es lo que más he jugado he jugado muy poco de ID Dragos y Dragones pero me ha gustado tanto ser el guardián como ser un jugador y en cuanto a juegos de mesa creo que uno de los favoritos este es Lords of Waterdeep que casualmente es del mundo de D&D este juegazo es uno de los primeros juegos también que juegue maldito Tommy mi billetera duele este es es uno de los juegos de mesa favoritos que me gusta volver a visitar volver a visitarle cuando en cuando y siempre encontrarle cosas muy interesantes de hecho Piero nos dice jugar Love of Waterdeep cada vez que puede es cierto a mi me encanta definitivamente es un juegazo bueno últimamente en juegos de mesa a mi una de las cosas que más me gusta jugar es este Raiders of the North Sea que es de vikingos ese juego pucha y las expansiones ahí Piero tiene todas las expansiones yo no tengo el básico pero tiene todas las expansiones es un juegazo también porque es un juego en donde haces todo para saquear rillas eres un vikingo con todas las con todas las de la ley y este y vas en tu embarcación y juntas a tu tripulación y tienes que ir y conseguir riquezas y mandar a tus guerreros al Valhalla muriendo ¿no? ese es un juego me parece entretenidísimo y el sistema está muy bien hecho que fue uno de los que fue uno de los creo que fue el último que jugamos antes de que nos prohibieran reunirnos ¿no? sí sí de hecho de hecho eso lo hemos jugado poco antes de este de este de este pseudo apocalipsis y y este y en juegos de rol a mí me pasa más bien que mi favorito es un juego que jugué durante un buen tiempo pero que ya hace mucho tiempo que no juego pero nunca he dejado usar mi favorito que se llama Demon the Fallen o Demon ¿no? Demonio los Caídos que es uno de los juegos de un de un de todo un setting que se llama Mundo de Tinieblas World of Darkness y el juego ¿en qué se basa? hay ángeles caídos ¿no? bueno la historia toma la historia después de Lucifer se revela cae y todos los que lo siguieron también caen con él son mandados a lo que se llama el Oblivion ¿no? que no es el infierno sino es algo así como el olvido el lugar en donde de verdad se olvidan de ti pero por X razones los Fallen empiezan a invadir el mundo y empiezan a poseer seres humanos es un juego de posesión demoníaca por así decirlo lo que me gusta del juego es que el demonio no es visto como malo per se ¿no? no es que sea malo sino que tiene una situación muy difícil de resolver es decir o soy olvidado para siempre y me destruyo o hago lo que tengo que hacer para seguir viviendo y lo paja es que cuando tú tienes el personaje en el juego tú eres a la vez el demonio y eres a la vez el humano o sea el demonio no hace desaparecer el humano entonces durante todos los juegos estás lidiando con tus motivaciones y estás lidiando con tus motivaciones humanas entonces el demonio a veces quiere hacer cosas pero porque el humano tiene sentimientos y tiene vínculos con ciertas cosas no las puede hacer o a veces el humano quiere hacer ciertas cosas y el demonio le dice eso no está dentro del plan que yo tengo y dentro de estos tipos hay diferentes tipos de demonios demonios que son el típico clásico demonio que pone fuego y destrucción y es temible pero a mí particularmente me gusta por ejemplo un demonio que es el defiler que es un demonio que lo que hace básicamente es controlar a la gente dándoles exactamente lo que sueñan es un corruptor entonces tienes incluso estilos de demonios estilos de demonios que juegan diferentes formas entonces a mí me parece que es uno de los mejores juegos que se ha hecho en World of Darkness pero que no tiene no le han hecho justicia demonio seductor el que te dice lo que quieres escuchar siempre hablamos de política al final al final todo acaba ahí todo decanta ahí pero no sé Daniel Raúl tienen una pregunta final no 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 yo creo que estamos esto en realidad podría seguir preguntando de curioso todo el día pero creo que ni Piero ni Tommy nos van a aguantar tampoco ¿no? Si quieren comentar algo que no hayamos preguntado quieren hacerse preguntas entre ustedes es el momento muchachos ya para ir despidiendo también si quieren ustedes esto de repente decir sobre alguna alguna cosa alguna social no sé algo que les gustaría compartir yo a mí se gustaría decir una cosita nada más y una de las cosas que no se aborda mucho de hecho hay esta serie bien famosa hace años que bueno ya acabó que se llama Big Bang Theory la teoría del Big Bang en donde salen puestos estos que son nerds geeks etcétera etcétera y mucho de estas actividades son asociadas a este tipo de grupos y obviamente son actividades que son más frecuentes en grupos de personas que son más intelectuales o más académicas etcétera creo que principalmente porque claro los espacios más de diversión social tipo discoteca etcétera quizás no son los que más los invitan a ellos entonces dicen bueno yo no hago eso yo me junto a hacer otra cosa que puedo hacer ya juego juego de este tipo pero yo creo que es importante para mí decir que eso es un estereotipo muy fuerte que no es real de hecho yo diría que en realidad la mayoría de personas que en los juegos son gente en realidad son terriblemente no son nada lornas no son nada nerds son gente más bien 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 desatada bien desatada pero creo que el tema fundamental está en ver que los juegos de mesa y los juegos de rol son juegos que desafían las capacidades mentales las capacidades de comunicación las capacidades de toma de decisiones desafían tus capacidades y creo que cuando las personas tienen un poquito de reticencia a participar es porque no entienden que es eso que es el juego digamos que va a desafiarte como persona y no necesariamente un juego que va a ser planta aburrido porque va a estar muchas horas viendo leyendo hablando creo que eso sería para mí el mensaje final si va un poco refiriendo lo que dice Tomi o sea es el miedo al ridículo o el miedo a lo desconocido o sea hay un juego de mesa que se me viene a la mente ahorita que es el cráneo en el cual que es un juego de mesa de Parker Brothers muy de juego muy de fiesta se llama Party Games dentro del grupo de juegos en el cual muchas veces tienes que hacer el ridículo entonces es el hecho de suéltate ¿no? suéltate y diviértete estoy haciendo cherry con la chela sorry 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 lo que pasa es que estaba viendo que era bien bien de bien warrior así bien rolera la imagen de la cerveza parece como una chica sacada de Conan ¿no? una chica sacada de Conan claro que se llama la Nena que se llama la Nena Barberian Barberian Red Sonja ¿no? esto y el ángel no tú ¿tú puedes ayudarnos con el tema de la decisión sobre el sorteo? es gracioso porque hice el sorteo entre las personas que habían compartido la publicación el anuncio de esta entrevista y la primera vez ganó Daniel entonces no tú no vas a ganar y la segunda vez ganó Tommy entonces era un no puede ser o sea tenemos que dejar de hacer tanta publicidad a nosotros mismos Aldo Chinén eres el tercero en la lista pero eres el ganador en nuestros corazones bien mandanos un inbox Aldo Chinén para hacerte llegar algunos libros no imprimimos porque somos ecológicos pero nuestras versiones sí ahorita Aldo por favor cuando quieras te escribimos nosotros también sería bonito que nos escribas para probar que estás viendo sí 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 claro para identificar esto bueno ha habido un cambio de un dato esto bueno por mi parte yo quisiera agradecerles a Tommy y a Piero disculpar un poco los primeros minutos de la transmisión que tuvo un poco de Bachel pero esto les agradezco muchísimo ha sido súper interesante de verdad que sí a mí en lo particular de hecho recuerdo que he jugado y me ha picado la curiosidad de jugar otro nuevo hagámoslo yo quiero agradecerles de hecho a Tommy y a Piero por abrirnos este universo prácticamente infinito de posibilidades de juegos justo me escribía una amiga por Whatsapp que estaba viendo el video no lo puso en la transmisión pero me lo mandó por Whatsapp y decía que se había emocionado mucho cuando estábamos hablando de juegos de rol tanto así que había ido a buscar sus dados que no habría en una bolsita hace por lo menos 10 o 15 años me mandó una foto de los dados yo creo que sí de hecho mucha gente de la que ha estado viendo este directo ha recordado que alguna vez ha jugado algo y se ha divertido y lo ha pasado bien y se ha compenetrado de una manera distinta a la que estamos acostumbrados con nuestros amigos compañeros de trabajo y yo creo que es un espacio seguro para nosotros mismos es súper importante es un espacio donde nos vamos a sentir tremendamente cómodos si nos soltamos y nos arriesgamos un poco a abrirnos a la posibilidad del juego y yo creo que todos vamos a aprender mucho de eso sobre todo aprender de nosotros mismos de ese jugador un poco dormido que tenemos dentro que hayamos dejado y olvidado cuando éramos niños gracias muchachos vamos a seguir contando y creando historias un aplauso para los entrevistados de hoy muchas gracias vamos a despedirnos con la musiquita porque tenemos como siento a ver tengo que darle a la facultad ya porque no les gusta que sirve pueden compartir la música bueno esa yonaria va a ser la una ya chao chao chao